Chisanovi Chokheer nicheer kali, kichunni sabdo gali, carodik e, gajar gandh evara ek tuto paghlami. Nodir dharer bali, sigarate er ek fali, ar ek koli gaja, ami ee duniyan raja. Gajar thikabarani asa, hei duniyan ae re, bhaber maya chai ra, disi gajaj ae ami khai de. Nam dharia ndakta dile, chokkukui la chai de, chokkabu ijja gail e, ami ee duniyan ae re. Gajar nami khai na, gajar namai khai, gajar namo kachai ira dile, pahar tuli jai. Gajar nami khai na, gajar namai khai, gajar namo kachai ra, 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 gajar namo k ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!